¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. He visto chicos y chicas que se ha subido el WorldFan.exe, así que vamos a reaccionar a los mejores momentos de WorldFan. Seguramente nos vamos a reír un montón. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a reaccionar a WorldFan. ¡Let's go! Y bueno, vamos al lío. Canal de NiceCheats, por supuesto, en la descripción ha hecho un vídeo de todos los miembros de TGD. Y ahora era el turno de WorldFan. ¡Ojito! ¿Es ese fondo del escritorio WorldFan o que me he perdido? A ver... El mejor canal de Twitch. Y va a aparecer un WorldFanKiller abajo, Rubius. Vamos a ver, WorldFan. El cabrón está fuerte, el cabrón está fuerte. El cabrón hace ejercicio. Bueno, el Doraemon. ¡Vaya a la, tío! Es el tirrate, eso. ¡Hay lag! ¡Vaya a lag, tío! Guay. ¡Qué hijo de puta! ¡Vaya a lag! ¡Muy el enemigo defuso! ¡Muy, uy! ¡Muy el enemigo defuso! ¡Muy el enemigo defuso! Cuando se quita la gafa se quejará ¡Ojo! Es que es un artista Es un puñetero artista, tío ¡Yale! Cuando subió al level 2 el hijo de puta Este clip es antiguo de cojones, eh ¡Mira, mira el ratón! Eso han sido los DPs, eh Eso han sido los DPs El spray transfer estaba ahí Eso han sido los DPs, hay que reconocerlo Respe 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 ¡Shh! ¡Ni shut the fucker! ¡Shh! ¡Shut the fucker! ¡Ni shut the fucker! ¡Yupro! ¡Relax! ¡Go play! ¡Shh! ¿Qué? ¡Respec! ¡Respec! ¿Pero por qué no traes a cojones, coño? ¡Quita, baby! Por favor que este clip de nuke, por favor que este clip de nuke, ya estoy llorando tío, acabamos de empezar. ¿Qué está haciendo? No puedo tío, no puedo con esto, no puedo, es superior a mi tío, es superior a mi, 5 para 3 y perdemos tío. Y ahora me quieren expulsar a mi, me quedan muerto, te parió tío. ¿Y qué tiene que ver portugués? ¿Qué tiene que ver? ¿Y qué tiene que ver niño? ¿Y qué cojones me cuenta portugués de mierda? ¿Qué cojones me cuenta? Me imagino a un niño de 3, 4, 5 años que le guste el dominion tío. ¿Qué pasa esto? A ver, le he de usar la pedo mía como el fankiller, ojo, así está bonito. Es un arma que hay que saber usarla, no se puede usar como la usa la gente tío. El GG de Warpant tío. Oh my god, GG. El GG de Warpant es capaz de decirte GG en la rumba 1 y puedes ser un artista. Es un logista de silvers. Silvers, silvers, level 1, level 2, level 3. Solo silvers, 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 en faces. ¡Sis faces! ¡Venga ya tío, puto timing! Hay que reconocerlo, la mala suerte está ahí. Ay dios. ¿Pero qué haces tío? ¿Para qué me tiras ese molotó? No, ¿para qué coño me tiras un puto molotó tío? ¡Hijo de puta tío! Le he hecho la culpa en el molo. Warpant. Warpant es nuestro yo de 10 años que le echaba la culpa al mando de la play tío. O a la tele o a todos. No, no shatafaka. Only one player beat, no good strategy. Yo no entiendo tío. ¿Alguna vez que vosotros hais usado las gafas esas? Que son como amarillas, que dicen que es para la... La visibilidad va de puta madre, no sé qué. Yo uso una así de culo eh. Ay la P2000, ay la P2000. Cámbiatela ya, por favor Domingo. Ojo al ninja. Está durando mucho la ronda soy yo. Eh, otra cosa no. Pero Warpant tiene 200 de puta vida. GG. Es que lo sabía, es que le encanta, le encanta. Os tengo que enseñar el clip tío, os tengo que enseñar el clip de Warpant. Eh, mejor, no sé si es mejor el momento. Warpant tiene que estar por aquí. Ahora lo tengo que enseñar porque ese clip es una obra maestra. Historia del Counter Strike. Eh, con este clip descubrí quién era Warpant. Yo no sabía quién era Warpant. Este clip. A ver que lo recuerdo tío. Es un artista tío. Le tiraste las zapatillas. Eso sí, han reconocido el fallo en las cosas como son. Bueno, chicos y chicas, Warpant, como siempre, te quiero un montón y tú lo sabes. Espero y de corazón volver a jugar contigo algún día. Espero que sea pronto. Y si os ha gustado el vídeo, como siempre chicos y chicas, reventad el botón de like. Por supuesto, todos mis respetos a Domingo. Y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. ¡에ra, si a님! Un saludo y hasta el próximo vídeo.